bien buenas tardes buenas tardes mi gente gracias por estar pendiente de lo que es crónica deportiva y yambalaya news radio lastimosamente como ustedes podrán ver pues nos ha tocado transmitir de esta manera denis si es que estamos experimentando dificultades técnicas en el estudio y pues por esa razón pues decidimos hacer este breve este corto el vídeo en vivo para pues informarles rápidamente de lo que está sucediendo no es que no queramos salir nada por el estilo pero queremos cumplir con nuestros patrocinadores con ustedes para que estén al tanto de que lo que nos está sucediendo el día de hoy así que lamentablemente vuelvo y repito no pudimos salir habitualmente en nuestro programa problemas en el estudio técnicos claro pero estamos aquí como siempre agradeciéndole a nuestros patrocinadores por la confianza que nos tienen en este caso pues a dgc dominguez general construcción que pues se ha unido también a la casa de crónica deportiva yambalaya news radio así que si usted está interesado en remodelar su casa en reparaciones o de repente construir una casa desde los sus cimientos pues llame a dgc dominguez general construcción que le hacen el roof de metal le hacen carpintería electricidad plomería aire acondicionado concreto y pues todo lo que implica la construcción usted lo puede llamar al 504-377-1176 también pues agradecemos a rembrandt toyota con nuestro amigo víctor durán aquí en veterans boulevard en la ciudad de kenner si usted está interesado pues en adquirir un vehículo nuevo de las facilidades que le da don víctor durán y rey para toyota fáciles si buenas noches ya lo ya lo dijo henry tuvimos problemas técnicos pero aquí estamos pidiendo disculpas a todos ustedes verdad por la y gracias por la sintonía programa crónica deportiva y si como dice mi amigo henry si usted anda buscando un carro visite el rey brand toyota nuestro amigo víctor durán lo atenderá con una pequeña prima con un idea estatal dice el hombre que este entra caminando y sale manejando ahí en red brand toyota también que quiero recordarle que existían en busca de seguro bueno él no se puede tener insegura aquí en el estado imposible imposible señores se puede meter un gran lío usted un gran problema visite cada insurances en el 25 48 de williams boulevard en la ciudad de kenner ahí no atenderá mina hines y el hombre le va a dar su seguro para su auto con una prima relativamente baja la más baja del mercado en todos los niveles verdad así que visite a cada insurances también henry se nos une también un patrocinador gracias por la confianza de dar los honores para que se nos une nuestro amigo ricardo de tiger print el hombre se dedica a puedes hacer logos para su camisetas tanto para negocio para para iglesias para construcción para uniformes tiger print es la solución que le puede hacer todos los trabajos para que usted tenga pues ya si tiene una compañía de construcción quiere mandarle a hacer los logos a sus a sus camisetas para sus trabajadores el hombre le puede hacer eso todo eso lo vamos a tener más más a fondo henry con los tengo bien ya el próximo lunes pero tiger print se une a crónica deportiva así es y por aquí miro belénis también que ya tiene esta es obra de tiger print es el hombre de tiger print así es y lo prometido es deuda nos estaban haciendo que quería pues que regalaramos las camisas de crónica deportiva por buenos señores lastimosamente no pudimos hacer el programa como es habitual pero queremos presentar que ya tenemos las camisas para regalar a ustedes a nuestra gente a la gente que siempre nos está haciendo siempre nos está viendo nos están apoyando con el programa tenemos planeado una dinámica muy bonita para el día de hoy lamentablemente no se va a poder hacer será este lunes pero por lo menos ya están aquí las camisas que vamos a regalar de crónica deportiva yambalaya news radio para ustedes así que pendiente el próximo lunes que vamos a explicarle la dinámica cómo se puede ganar esta hermosa camisa de crónica deportiva son exclusivas señores si no cualquiera pueden dar una camisa de crónica deportiva son exclusivas como dice henry henry y cortesía de la liga de la liga h h gracias a ellos pues confiar en nosotros confiar en nosotros pues uno de ustedes podrá tener una camisa de crónica deportiva y lucirla en las diferentes ligas nuevecitas de paquetes nueve de paquetes huele como nuevo verdad brand new brand new bueno usted puede ver que hasta los botones tiene aquí arriba hasta arriba verdad nuevecitas de paquetes así que la vamos a traer el próximo lunes verdad y conmigo henry vamos a tener una dinámica para que pues uno de los afortunados se la pueda ganar así es y bien para no hacer largo este vídeo pues rápidamente les vamos a informar lo que se está escuchando en las ligas locales pues por ahí la ya que estábamos hablando de la liga h h la liga h h señores va a empezar un torneo corto amigos que nos están viendo henry empieza en el primero de junio primeramente dios de llanora ávila nos informó van a tener sus torneos dice de tres meses de tres meses van a jugar un torneo de tres meses donde va a tener seis equipos cuatro clasifican dos van a caer eliminados dice ella que estaba esperando de que esta situación de las canchas se resolviera para no estar ahí que semanas y semanas no así que aparentemente ya ahorita en junio todas las ligas van a tener sus canchas donde jugar y la h h también no es la excepción así que el primero de junio la liga h h arranca su torneo de tres meses bien que bueno entonces por la liga h h que pues ya está brindando información porque mucha gente está preguntándose qué pasa por la liga h h pero bueno ahí está la información que denis nos ha traído también por ahí pues la liga champion tiene actividad este fin de semana déjenme decirles que el día de mañana los partidos se mueven al estadio panamericano la costumbre es jugar en el tacar en los sábados también pero para mañana se mueven para el estadio panamericano donde juega el barcelona uno de los equipos que también ha confiado en clínica deportiva junto a la brusia y al olimpia al olimpia así que tú lo dijiste barcelona se enfrenta a la naranja mecánica el día de mañana en el estadio panamericano a eso de las 6 de la tarde así que todos invitados en el estado panamericano donde nuestros amigos de bolusia se enfrentan a barcelona de barcelona verdad mantenerse importante partidos y el domingo el domingo pues por ahí juega el olimpia también tiene partidos para el día domingo el olimpia estaría enfrentando el olimpia enfrenta al siri a las 8 de la noche ellos serían en el tacar el tacar bien correcto se mueve en el domingo de los equipos de la liga champions pero antes de las 6 henry el plato fuerte un partidazo partidazo amigos que nos escucha y nos están viendo nuestros amigos de bolusia se enfrentan al acapulco verdad así que bolusia plagado de muy buenos jugadores se enfrenta a el equipo nuevo de la liga del acapulco verdad eso de las 6 de la tarde allá en el tacar bien y a las 8 como tú lo dijiste henry se enfrenta el olimpia contra el siri a eso de las 8 de la noche en todo esto pero por los partidos de la liga ya con merlin hernández por ahí pues va con todo el arsenal para tratar de pues amargarle la tarde de noche a este apapulco que también es el gran favorito por el plantel que ha presentado en la liga champions así que la invitación que les hacemos pues ahí está para mañana en el estadio panamericano barcelona estará enfrentando a naranja mecánica a partir de las 6 de la tarde el día de domingo bolusia contra acapulco también a las 6 de la tarde y a las 8 olimpia contra el city sería el plato estelar en la liga champions rápidamente también la liga veteranos de greina va a tener actividad el próximo domingo allá en el estadio en el verman estadio se cierra la vuelta se cierra todo ya la última jornada de la segunda vuelta donde el harvey se enfrenta al nola a las 12 del mediodía luego a las 2 de la tarde el jamastrán lo hace con el gregna y luego cerrando la jornada el cortés se enfrenta al inter señores así que visiten la liga de veteranos de gregna también que va a tener su cierre y me está diciendo señora máxima ahora que va a tener pastel de ese pase con el día de la madre quedó pendiente quedó pendiente el pastel del día de la madre recordemos que se había cancelado la jornada correcto se había cancelado la lluvia correcto y pues entonces el pastel pasa para este domingo eso es lo que tengo entendido dice el hombre que siempre va a haber pastel así que visite la liga de este lado el de gregna verdad que cierra su segunda la segunda vuelta su última jornada verdad y va a tener pastel dice el hombre así que invitados todos allá a la liga del domingo se definen entonces las posiciones quién se enfrenta contra quién en la guía si ya están los cuatro clasificados verdad pero el domingo el domingo como tú lo dijiste se define quién queda en primero segundo tercero y cuarto lugar correcto y la invitación para que también visiten aquí en la ciudad de kenner yambalaya futbolito que también está muy interesante partidos vibrantes tanto en la rama masculina como en la femenina así que la invitación para que usted también pues visite el local futbolito entrada totalmente gratis deliciosa comida no bebidas alcohólicas un ambiente totalmente familiar así es la habitación allá en el 3.300 de roosevelt boulevard en la highway park la liga de futbolito de yambalaya news esta noche no vamos a poder interactuar henry correcta porque estamos haciendo un live pidiéndole disculpas a todos ustedes verdad ya lo dijimos problemas técnicos pero el lunes venimos con todo y la volvieron a enseñar henry traemos camisa nueva de crónica deportiva vamos a tener una dinámica especial para ver pues quién se la lleva así es así que pendiente del próximo lunes que venimos cargados de información esperemos primero dios se nos solvente vamos a trabajar arduamente este fin de semana en los problemas técnicos que estamos teniendo para poder estar el próximo lunes ya como es costumbre en nuestro estudio interactuando informándoles como como se debe y pues explicándoles la dinámica de cómo pueden participar para llevarse una camisa de crónica deportiva yambalaya news radio cortesía de la liga hh así que de nuestra parte de mi parte todo por hoy saludos pues hoy es viernes para estar tranquilos para estar bien y esperamos vernos el próximo lunes aquí en crónica deportiva así será hasta el próximo lunes si dios lo permite y la invitación visita su liga favorita visita su liga favorita y nos estamos viendo valios noches feliz fin de semana y